La Navidad está cerca y el zócalo capitalino ya está listo para recibirla, con nochebuenas rojas, blancas y detalles color verde se recrearon paisajes que en los años 40 se podían admirar. La plancha del zócalo se adorna hoy como aquellos jardines que hace casi 80 años vestían este lugar, si quieres ser parte de esta bella postal, date prisa que permanecerá solo hasta el 14 de diciembre del año en curso ya que al día siguiente Lila Downs, Cecilia Tousent, Elie Guerra, María Daniela y su sonido láser, entre otras cantantes, presentarán el concierto, Voces de Mujeres. Te puede interesar, que chulada. Palacio Nacional ya es libre de vallas metálicas la idea de recrear jardines con nochebuenas como en los años 40 parte de la toma de protesta de Claudia Seinbaum, jefa de gobierno electa y será abierta al público a partir del miércoles, día de la investidura de la morenista. Desde la noche del domingo, la plancha del zócalo comenzó a viajar en el tiempo y es que entre varios trabajadores colocaron las plantas que sin duda, son muy significativas en esta temporada. Toma de protesta de Seinbaum Una vez que Seinbaum Pardo rinda protesta ante el Congreso, se trasladará al Teatro Esperanza Iris, donde presentará a su gabinete, así como el plan de trabajo 2018 a 2024. Posteriormente se trasladará a su oficina al antiguo palacio del ayuntamiento para empezar a despachar. Te puede interesar, Noelia confirma que incursionará en el cine posteriormente, Claudia Seinbaum caminará por la calle de Donceles hasta llegar al zócalo, razón por la que se adornó como en la década de los 40, luego de esto acudirá al antiguo palacio del ayuntamiento, el cual inaugurará como museo. Finalmente, la jefa de gobierno electa, reveló que podría ofrecer una comida a sus invitados. Pista de hielo La pista de hielo de la Ciudad de México será, este año, más pequeña en comparación con la del 2017, además se ubicará en el Monumento de la Revolución, esto por los eventos realizados en el zócalo, toma de protesta de AML o Isenbaum, sin embargo, esta no es razón para que dejes de disfrutar de una helada diversión. Según medios de comunicación, se colocarán tres pistas de hielo, dos redondas unidas por una de forma rectangular, esta tendrá una extensión de 3.300 metros cuadrados. ¿Te puede interesar? Patines para adultos y niños, 1.250 cascos, 300 focas entrenadoras de plástico y 120 donas deslizadoras.